Si es un pufo, al final, todos acabamos salvando a Florentino Pérez y a sus empresas. ¿Cómo definirías tú a Florentino Pérez, después de todo lo que has investigado ya sobre él? Bueno, el padrino, el intocable, una persona que cuando va como testigo en la trama de la operación púnica, a un juez le dice que le molesta la pregunta. Cuando le pregunta si ha financiado al Partido Popular, le dice, me molesta la pregunta. Si la gente me conoce, no se atreve a preguntarme eso. Es decir, es un poco como un capo de la mafia siciliana, casi. Sí, la verdad es que sí. Y además, hablabas antes de ese paso, sin pena ni gloria, un poco por la política española. ¿Tú crees que a Florentino le hubiera gustado llegar más en la política a ser ministro, por ejemplo, o incluso optar a presidente del gobierno, quién sabe? Es que él se dio cuenta a través de los partidos políticos, porque él estuvo primero como burócrata franquista, después pasa por la UCD, crea un partido político, y él se da cuenta de cómo funcionan los partidos y que realmente se manda más desde la sombra que en un partido político. Pero a él le hubiera encantado, le encantaba la política y él presume incluso de haber ido a todos los mítines de convergencia. Porque no hay que olvidar eso, que detrás de la figura de Jordi Puyol, cuando dice esa frase de si rompemos una rama del árbol puede caer todo, ahí metido estaba también Florentino. Es que Florentino da la sensación de que está metido en todo. En todo, en medios de comunicación, en empresas, incluso en temas de residencias de mayores, también estaban sus empresas de por medio. O sea, en todo está Florentino. Sí, en las privatizaciones que se han hecho, pues el gran beneficiado ha sido Florentino y además de toda esta estafa que hemos hecho en España de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Si es un pufo, al final todos acabamos salvando a Florentino Pérez y a sus empresas. Si la cosa va bien, se lleva el dinerito. El caso del Castor es el más paradigmático que tuvimos que pagarle a través de la factura del gas al Florentino y hace creo que 10 días, también cuando una autopista cierra, la indemnización se la lleva Florentino. Sí, bueno, de hecho yo me acuerdo que en contexto hicimos un reportaje sobre quién llevaba las residencias de mayores en las que murió tanta gente durante la pandemia y uno de los principales inversores también era Florentino Pérez y de hecho luego se ha dado ayudas a esas mismas empresas que lo gestionaban y de hecho se las ha vuelto a contratar. O sea, que también habla un poco de toda la red de confianza que tiene Florentino Pérez y que claro, llega un momento en el que es imposible que él caiga. Sí, y en el caso de la residencia las propias trabajadoras venían denunciando que le faltaba material antes de la pandemia y algunas trabajadoras que lo denunciaron en la cadena SER que no tenían material y que lo pasaban muy mal antes de la pandemia, que luego ya sufrieron muchísimo, pero es que fueron despedidas con contratos basura y despedidas por Florentino Pérez por denunciar que le faltaba material. Imagínate lo que se ha vivido en la pandemia en esas residencias de mayores y además cuando estaba siendo investigado el caso de la residencia de mayores, que rico de Infolibre ha incidido mucho en ello, pues Florentino estuvo con García Ferreras y con María Dolores Tolgado, la fiscal general del Estado, comiendo. Y al final archivaron el tema y ese melón de las residencias en la cual también está metido Ayuso y todo este clan de su familia y seguro que el padrino de este clan de Ayuso es Florentino porque claro, si vemos las contrataciones de IFEMA, las contrataciones del Zendal, el pabellón de hospitalización se lo lleva Florentino Pérez y todas estas adjudicaciones de Ayuso se las ha llevado la empresa de Florentino.